Buenas tardes, estamos ante el escritor Santiago Rizo. Santiago es escritor, compilador, antologador y también poeta. ¿Cómo estás Santiago? ¿Qué tal? Hola Lemi, ¿cómo estás? Qué gusto ser entrevistado por ti. Muy contento también de estar aquí contigo y sobre todo para hablar un poco de tu creación poética y también de estas compilaciones que tú has hecho. ¿Podrías decirnos tú a qué te dedicas actualmente? Porque yo he leído mucho sobre ti en ciertos blogs, en algunas páginas. Que te iniciaste como un poeta y que incluso tú has recibido algunos premios, algunas condecoraciones y estás dentro de algunas antologías, pero actualmente a qué te dedicas. Bueno, no es que me inicié como poeta, siempre sigo en el tema de la poesía, desde la época del 80, 90, pero bueno, pertenecemos a la generación del 90. Actualmente trabajo en gestión cultural, en este caso en la Municipalidad de San Miguel. Antes trabajé en el Gobierno Regional del Callao y antes también en la Municipalidad Provincial del Callao. Y siempre haciendo labores no solamente literarias, sino culturales en general. ¿Tú no crees que tal vez esta ayuda a ciertos escritores o también estas compilaciones que tú haces hayan descuidado un poco tu faceta de poeta? Bueno, lo que de repente ha descuidado es que pueda ordenar mis poemas y publicarlos, ¿no? Pero sí, mi última publicación es del año 2003, Prosa de Nueva York. Pero he seguido editando libros mediante alejo ediciones. Hemos sacado alrededor de más de 40 libros, incluso coediciones como Oveja Negra de Colombia, por ejemplo. Estaba viendo yo en tus poemas, tus poemas se caracterizan, muchos de ellos, por ser cortos y por tener cierto juego en cuanto al ritmo. Aunque observé también que tenías poemas hechos en prosa, pero una prosa casi narrativa. ¿Cuáles de aquellos estilos te llaman más la atención? Aquella que respete la métrica o aquella que tenga una métrica corta o los últimos que estaba viendo que eran casi pequeñas narraciones. Bueno, en este caso, yo creo que más que la métrica, lo que me interesa es el ritmo, ¿no? Y a veces el ritmo me puede llevar a escribir poemas tipo haiku o también poemas, como yo le digo, el poema total, ¿no? En el caso de Prosa de Nueva York o Hospital, que son poemas de los últimos años, ¿no? Pero, o sea, en general, yo no sé qué poema voy a hacer en el momento. Yo luego lo voy trabajando y me puede salir un poemas larguísimo o también poemas de un solo verso. ¿Te llama la atención la narrativa? Bastante, bastante. Y tengo por ahí unos cuentos generales y también tengo cuentos infantiles, ¿no? Que todavía no he publicado. ¿Cuántos libros tú llevas publicados en poesía? Pero libros de Santiago Rizzo y no las compilaciones mayormente que tú... Que tú has hecho, estaba observando por aquí una de la que vamos a hablar de repente dentro de un momento. Lo que pasa es que tengo entre compilaciones, libros, pequeños libros o ediciones... Es un poco difícil calcular cuántos libros tengo, ¿no? Realmente. Pero publicados. Pero el año 95 publiqué Rey del Charco. Antes publiqué Telegrama de Amor, que era un pequeño... ¿De la 88? 87, 88. Después, el año 96, saqué la generación 90, que lo publicó la Biblioteca Nacional. Una ontología. Después, en el año 99 publiqué Cuesta, que ganó un premio de la Legión Cáceres. Y también un pequeño poemario que se llama Peldaño. Y el año 2000, la Biblioteca Nacional me publicó Transmutaciones. Que es un libro ya de bastantes páginas, ¿no? Luego, en el 2003, saqué Proceso de Nueva York. Y así, otras publicaciones que por ahí han ido apareciendo acá o afuera, ¿no? También México, otros sitios. Pero estoy preparando, espero, no sé si para este año o para el otro, un nuevo poemario. Y también ciertas cosas que he ido publicando suelta. ¿Podrías hablarnos sobre Joya? Estaba observando que es una compilación de escritores de otros países, ¿no? Bueno, veía aquí que es un florilegio de escritores iberoamericanos contemporáneos. ¿Qué es exactamente este libro? Bueno, en el caso de Joya, o por ejemplo tenemos también la Antología y la Antología y la Poesía Amorosa. Son libros publicados por Alejo Ediciones, la editorial que dirijo. Y acá tenemos a escritores, tanto de poesía como de narrativa, de Venezuela, de Puerto Rico, hasta de Israel, de Argentina, de Ecuador, Brasil, México. Es una antología basada en los puentes de la amistad, en los puentes de los viajes, ¿no? Y vamos a ver una diversidad de escritores contemporáneos. Por eso que pongo florilegio de escritores iberoamericanos contemporáneos. ¿Cómo fue la selección de estos poetas? Fue mediante convocatoria y también mediante la sobreamistad, ¿no? Entonces se fue desarrollando esto, ¿no? Mediante viajes también. Y en el caso de la Antología y la Internación de la Poesía Amorosa, que son 126 poetas, fue una convocatoria mayor, ¿no? Pero acá hay solamente poesía. Sacamos más de 10.000 ejemplares que fueron presentados en diversas partes del mundo. ¿10.000 ejemplares? Una cantidad enorme, ¿no? Realmente salieron 13.500, porque salieron 12 ediciones. Pero en su momento, esto fue el año 2006, si no me equivoco. ¿Y por qué países se dejó? Cuba, México, España, Puerto Rico, Portugal, Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, etc. También veía que tú habías sacado un libro en francés-español, creo, de un escritor... No recuerdo exactamente de qué país era. Antonio Ramírez Córdoba. Claro. Justo acá no tengo el libro, pero... Es un indeclinable asombro, que es un libro de Haiku, que está traducido también al francés, está en español y francés. Es uno de los escritores puertorriqueños que he publicado. Además he publicado Samuel Lavoie, también este libro, que es un libro inglés, un ingeniero civil, mira la gran pirámide. Es un libro de toda su vida, ¿no? Es todo un estudio de las pirámides, pero no en forma esotérica, sino en forma matemática, ingeniería, y por qué no poética también, ¿no? Pero ese libro está en inglés, o sea, ¿para qué público era? Está totalmente en inglés, es para el mercado norteamericano. Fue un encargo que hice para Samuel Lavoie. Y la corrección, dentro de los correctores está Juan José Soto, que es el que hace mi amigo, que en Chiclario está haciendo bastante labor, ¿no? Entonces, después acá tengo, por ejemplo, coedición con la deja negra, de la clara aventura. Alejo con la deja negra. Y así. Una particularidad que yo veía, mientras tú has estado trabajando tanto en Callao como en San Miguel, tú has sacado dos textos, ¿no? Uno, el que presentamos en París, como es el caso de Media Luna. Media Luna. Y el caso de Fronteras del Castillo del Sol, el Callao Lecturas Escogidas. ¿Podrías hablarnos en primer lugar de este? Bueno, del Callao sacamos varias publicaciones. Fronteras del Castillo del Sol, el Callao Lecturas Escogidas, fue publicado por Alta Sol, en coedición con el gobierno regional, pero antes también en Saquiel, Fronteras del Castillo del Sol, el Callao en sus calles, plazas, iglesias, instituciones. Es decir, sobre la historia de Callao, sobre las calles, ¿no? Pero aparte de Saquiel, Canto del Callao, que es un libro que tengo ahí, en la parte del fondo, que es una antología en el mismo formato de Media Luna. Designando a algunos autores, seleccionando autores del Callao. Del Callao, del Callao. Y eso fue a raíz de un encuentro de escritores que hubo en Callao. Pero hay varios libros más que fuimos publicando. Folletos, por ejemplo, del Callao. Hospital Callao. Que acá se sigue, son escritos míos sobre... En general, sobre Callao, ¿no? Poesía y prosa, ¿no? Y, bueno, es que el trabajo en el Callao ha sido desde el año 99 hasta el año 2011. ¿Cómo te trasladan luego a San Miguel? Por un tema laboral, ¿no? Pero bueno, yo vivo en San Miguel desde los 15 años. Hace 30 años que vivo en San Miguel. Este es una... Hace una edición facsimilar de un poeta clásico del Callao, que es Carlos Contreras de Pichán. Hemos intervinido lo mínimo posible para hacer una edición facsimilar, ¿no? Solamente no hemos puesto unas palabras acá. El resto es igual que la publicación, ¿no? Y son... Es uno de los pocos poemarios que describen la ciudad. En este caso, el Callao, ¿no? La Punta, el Muelle de Arsena, la Calle de San Peña, etc. Chucuito, ¿no? Y media luna es una selección de diversos escritores de San Miguel, en donde, así como tú mencionabas lo que hizo Carlos Contreras, yo vi por aquí una descripción del corregidor en donde había mencionado ciertas partes de cómo era San Miguel, aunque también encontramos mayormente poesía, algunos textos de narrativa. Y aparte de media luna, que considero que fue un texto que tuvo muy buena difusión y que uno tuvo una muy buena idea para hacer este libro que yo no lo había visto antes en otros distritos. Tal vez la idea que tú tuviste en el Callao, pero era muy raro ver una institución, una municipalidad interesada en lo que es la literatura o el arte. ¿Has pensado en hacer una continuación de lo que sería media luna? Bueno, en este caso, el libro media luna es parte de un programa que se llama San Miguel Municipio Elector, que es realizado por la Municipalidad de San Miguel, gracias a la confianza del alcalde Salvador Heresi. Y eso es parte de una acción, de una acción que tiene que ver con la promoción de la lectura y con el incentivo de la escritura. Aparte de eso, también estamos administrando la Biblioteca Municipal Juan Mejía Vaca, que fue otro vecino notable de San Miguel. Y hacemos toda una serie de acciones, por ejemplo, para esta Feria de Libros Internacional, tenemos dos cuentacuentos que estamos enviando para la feria. Y dentro de los proyectos también, lógicamente, están sacar otros libros. Pero vamos a ir poco a poco, en medida, lo que me interesaría, por ejemplo, es la reedición del Corregidor, Adán Felipe Mejía. Después que hemos sacado una antología panorámica de los escritores principales de toda la historia de San Miguel, ya podemos ir a algo más específico. En el caso de rescatar valores como Adán Felipe Mejía, o el mismo Guatanave, que era uno de los vecinos de San Miguel. Hemos hecho también homenajes a Juan Cristóbal, acá está Juan Cristóbal. Le hicimos la primera Feria de Libros de San Miguel, que llevó el nombre de Juan Cristóbal. Juan Cristóbal me contó emocionado de aquella condecoración que recibió hace ya un... En mayo fue condecorado con Cristóbal, con la medalla de la media luna, así como lo fue en su momento también Oscar Porcuera, otro pintor, poeta y vecino de San Miguel. O, postumamente, Juan Mejía Vaca y José Guatanave también. Es dar homenajes en vida, y a eso vamos apuntando. Dentro de los proyectos también está el tema de un parque de la poesía, el parque de José Guatanave, que bien lo piden los vecinos, o lo pide también otro gran escritor y amigo de San Miguel, como es Oscar Limache. Por decirte, ¿no? Otro poeta, claro. Yo veía que dentro de la medalla luna hay ciertas imágenes de algunos programas que tú has hecho, como cosas interesantes de lectura bajo el árbol, personas que van a estar debajo de este árbol leyendo algunos textos, compartiendo algunas experiencias, e incluso te ayudé a participar en una de ellas, que fue agradable, ¿no? Los muchachos vienen también a esta biblioteca móvil, en donde pueden entrar en un bus. En un bus, claro, ¿no? Y donde pueden estar ahí cogiendo algunos textos. O el famoso equilibrio, ¿no? Que es algo complicado, ¿no? Estar en un equilibrio mientras vas leyendo, pero algo lúdico, algo divertido. Pero, ¿estas ideas nacen de ti o tienes alguien que también te va asesorando, ayudando para estas innovaciones que se hace para la lectura? No, en este caso son ideas que van surgiendo, ¿no? Que van desarrollándose, pero a veces nos va confrontando con cosas que hay en el mundo, ¿no? O sea, vemos que, por decirte, en Colombia hay un burro de lectura, o el mismo Warmey, mi amigo Ebro Caña, que también es integrante de Magmalia, de la asociación que yo fundé en el año 92, tienen un mototaxi de lectura, ¿no? Ah, sí, sí. Por decirte, ¿no? Entonces la idea es ir innovando y son estrategias lúdicas para, como yo lo he dicho, para poder llamar la atención y que la gente se acerque al libro, ¿no? Pero hay una serie de acciones que incluso, hay muchas que surgen al momento, pero que luego ya se van sistematizando y desarrollando. Y finalmente, nos hablabas tú de un proyecto que tú tienes tal vez para el próximo año, de una publicación. Tú, cuando tienes que plasmar un poema, y esto le pregunto muchas veces a los poetas, porque, bueno, yo soy narrador y normalmente entrevisto narradores, pero cuando entrevisto a un poeta, lo que me llama la atención es, ¿cómo haces tú para que un poema sea considerado por ti un poema ya publicable o un poema que la gente deba mirar? Porque estoy seguro que hay mucho de lo que tú has hecho y lo tienes escondido, bajo llaves, que no quieres mostrarlo. ¿Pero en qué momento este poema ya puede ser mostrado al público? Normalmente, uno escribe el poema y lo vas corrigiendo y luego lo dejas. Que se macere como un buen libro. Y pasan varios meses, a veces puede pasar un año, a veces se te extravían entre los papeles. Y luego lo encuentras y lo lees, y ahí lo lees como si no fuera tuyo. Entonces, ahí puedes hacer una adecuada corrección, objetiva. Y ahí sale el poema. Y ahí, no sé en qué momento te das cuenta de que ya el poema está listo para... Y luego tiene que encajar dentro de un conjunto de poemas para una publicación. Eso es lo que más o menos hacemos. Tenemos que tener una adecuada distancia, no solamente en la poesía, sino también en la narrativa. Uno tiene que dejar el texto, el cuento, el poema, el artículo, y luego leerlo como si no fuera tuyo. Y ahí es donde realmente puedes corregirlo. Me has hecho acordar una consulta que me hizo un alumno una vez, y me dijo, profesor, yo quisiera escribir un poema. Y tengo ya terminado este poema, pero es un poema que habla cuando yo he estado enamorado. ¿Usted cree que este poema debe mostrarlo así, cuando he estado enamorado y con todo este sentimiento, cuando uno se cree poeta, pues salen todas las ideas que uno quiere dar? ¿O prefiero usted que primero lo dejen, y luego después de un tiempo que se me pase todo esto, en realidad pueda ver objetivamente si este poema vale la pena? ¿Qué le recomendarías? Yo creo que todo poema sale de un impulso, de algo que uno en ese momento tiene la necesidad de hacerlo. Y la mayoría empezamos escribiendo poema romántico, pero luego creo que está pensando adecuadamente este muchacho, porque hay que tener una distancia para poder realmente producir una obra cultural. Por emoción no te puede llevar a acabar un poema. Tienes que, aparte, porque te puede llevar a lugares comunes, a versos comunes. No tienes que ir innovando y corrigiendo y tallando el poema. Y definitivamente, ¿qué es lo que te lleva a un poema? Te lleva una acción, una figura, una imagen, y luego lo vas corrigiendo. A veces el tema no interesa, lo que interesa es la forma como tú le vas dando. Y el tema, como es un producto humano, desde por sí va a salir, va a salir a aflorar un sentimiento, una fortaleza. Pues es un consejo interesante entonces para todos aquellos que quieren aventurarse a la poesía. Y, de cierta manera, yo considero que hacer poesía es muy complicado. Yo creo que esto es para las personas que deben no solamente tener un talento, porque hoy en día hay mucha gente que se cree poeta y vemos la verdadera realidad cuando leemos sus textos. Y, en cambio, nos maravillamos cuando encontramos una verdadera poesía, una poesía que se nota este cuidado en cuanto no solamente al verso, sino al ritmo que siempre debe conservarse. Incluso podríamos hablar de la misma temática o podríamos hablar de las influencias que haya. Yo te agradezco mucho esta charla de Santiago y espero que pronto podamos ver ese texto que lo tienes ya a punto de salir. Seguramente nos darás a leerlo, lo mostrarás aquí en San Miguel. Y espero también que estos eventos que se hacen en San Miguel, en el distrito, continúen y continúes tú con este tesón para llevar la literatura a estos colegios, como he visto, que haces con los cuentacuentos, a estos parques de reuniones los fines de semana, o que continúes también reconociendo a los poetas y escritores que hay aquí en el distrito. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias, Lenny. Para mí es un honor estar en esta entrevista. Ya son varias entrevistas que he ido viendo, que va desarrollando. Tienes todo un trabajo ahí, entrevistando a escritores, a poetas peruanos. Y la verdad que te agradezco. Y bueno, seguiremos con esto ya alrededor de 100 eventos, más o menos a lo largo de un año, aquí en San Miguel. Y bueno, definitivamente vamos también a ir a la parte creativa y volver y buscar los textos para poder cumplir con el producto energístico que viene a ser la difusión. Con fuerza, coraje y ánimo, y continúa con esto y con el apoyo entonces de la municipalidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Santiago Rizo. Gracias.